nuevamente bienvenidos a esta celebración un saludo fraterno a todos los aquí presentes hoy domingo día del señor nos reunimos como comunidad de fe para celebrar la eucaristía saludamos también a quienes nos siguen por diferentes medios de comunicación estamos en un mes muy especial para nuestra iglesia este octubre es el mes misionero extraordinario que el papa francisco lo invocó con el lema bautizados y enviados la iglesia de cristo en misión por el mundo además estamos a pocos días de que se dé inicio en roma al sínodo de la por la amazonía grandes acontecimientos que de un modo u otro nos involucra y compromete a todos decíamos al inicio que nos reunimos como comunidad de fe no somos un grupo de personas reunidas sin sentido un grupo de personas convocadas por la casualidad somos comunidad de creyentes reunidos para celebrar la eucaristía en torno a la palabra de dios y a la fracción del pan y justamente esa palabra de dios que acabamos de escuchar hoy nos invita a reflexionar sobre un aspecto fundamental en la vida de todo creyente la fe es la fe que nos permite mirar toda realidad con mayor ilusión sin caer en la desesperación en la decepción en el sin sentido es la fe que nos anima a caminar peregrinos en busca de días mejores es la fe que nos alienta a anunciar la buena noticia a todo el mundo en definitiva es la fe la que da sentido a nuestra vida cristiana la primera lectura este texto tomado del libro del profeta abacuc muestra como muchas veces podemos dejar de lado nuestra fe que muchas veces nos apartamos tanto de dios que incluso pensamos que dios nos abandona ese lamento del profeta hasta cuando señor pediría auxilio sin que tú escuches y es que justamente en un mundo desentendido de dios en un mundo materialista y relativista corremos el peligro de alejarnos de nuestra fe y mirar nuestra realidad solo bajo parámetros de este mundo es lo que el papa francisco tantas veces denuncia con el nombre de espiritualidad mundana entonces si esto ocurre las dificultades aparecen insuperables y comenzamos a echar la culpa a los demás de todo lo que sufrimos y lo vemos todo oscuro no veo más que saqueo y violencia hay contiendas y aumenta la discordia dice el profeta es aquí donde debe actuar nuestra fe son en estos momentos de oscuridad donde debe crecer nuestra confianza en dios no se trata de que él solucione las cosas se trata de que nosotros con sosiego nos responsabilicemos que asumamos lo que nos toca hacer a cada uno es fácil frente a las dificultades buscar otros responsables es fácil incluso responsabilizar de mis males a dios por eso pero eso no soluciona nada lo que dios quiere es también que seamos protagonistas en cambiar todo aquello que es injusto todo aquello que va en contra del plan de dios debemos reconocer que todos algún momento hemos sentido como nuestra fe desfallece frente a situaciones límites de sufrimiento o de injusticia que vivimos pero también es la experiencia de muchos de nosotros el saber como dios no nos defrauda que él en el tiempo oportuno y preciso actúa por eso el mismo dios le responde al profeta abacuc el momento fijado ansia llegar a término y no fallará entonces vivamos siempre apoyados en nuestra fe el evangelio de san lucas por su parte nos presenta el clamor de los apóstoles que casi en un grito desesperado le piden a jesús aumentanos la fe no olvidemos que estos apóstoles habían sido testigos de muchos signos que jesús había hecho milagros curaciones eran testigos de muchas cosas que jesús enseñaba y siendo testigos de todo eso ellos han creído en jesús sin embargo la petición de que les aumente la fe muestra un aspecto que pocas veces lo tomamos en cuenta la fe debe renovarse continuamente no basta con recibir la fe una sola vez y ya no basta con solo tener un encuentro con jesús y ya sino debemos hacer que esa fe crezca que ese encuentro se renueve la fe es un don es un regalo que dios nos hace y como tal debemos no solo cuidarla sino también debemos hacerla crecer y no se trata de hacer crecer en cantidad sino en calidad por eso frente a la petición de los apóstoles jesús les responderá si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí arráncate de raíz y plántate en el mar ella les obedecería pensemos bien aquí no es la cantidad de la fe lo que interesa es la calidad de la fe hacer crecer nuestra fe en calidad y como hacer que nuestra fe crezca en calidad primero y sobre todo nuestra fe crecerá solo si ponemos en el centro de nuestra vida a jesús si lo escuchamos si dialogamos constantemente con él en la oración si renovamos continuamente nuestro encuentro con él en los sacramentos nuestra fe crecerá si somos capaces de descubrir a jesús en el hermano que sufre y ponernos a su servicio puede ayudarnos también en este sentido recordar lo que el Papa Francisco nos pide que vivamos todos en este mes misionero extraordinario que seguramente al mismo tiempo de despertar nuestro fervor misionero nos ayudará también a que nuestra fe sea mucho más sólida son cuatro cosas que nos pide el Papa primero el encuentro personal con Jesucristo segundo contemplar el testimonio de los santos y mártires misioneros tercero formarse en la catequesis espiritualidad y teología misionera y el cuarto practicar la caridad que de verdad este mes misionero extraordinario de octubre sea un tiempo de comenzar a reavivar nuestra identidad de misioneros no olvidemos que el ser misioneros en nuestra vida no se presenta como una opción es decir no se trata de que nos preguntemos estoy llamado a ser misionero sino que se trata de responder con claridad y firmeza aquel llamado que todos hemos recibido de Jesucristo el día de nuestro bautismo vayan y anuncien a todos los pueblos la buena noticia somos todos misioneros que nuestra Madre la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora del Rosario nos anime con su ejemplo e interceda por todos nosotros para que seamos la Iglesia de Cristo en misión por el mundo la Iglesia de Jesucristo